¿Todo es un chiste para ti? ¿Todo es un chiste? ¿Todo es una historia? ¿Todo es un chiste de Insta? Llegar atrasado a su trabajo es una historia. Todo es una historia. Intento hacerlo más ameno. ¿No? ¿Para qué agravar una situación? No quita. ¿Qué tiene que ver con lo cotidiano? ¿Qué tiene que ver con la urbe? Usted victimiza harto, ¿ah? Esperaba un poquito más de usted. Y usted también es amigofeña. Considerando en el estado que llega a trabajar cada día. Oye. Esperaba, por lo menos, un amigo, ¿qué le pasó? No, a veces es que esas prácticas, no caigamos en esas prácticas. Compañerismo, güey, tres años al aire llevamos, tres años. ¿Para qué? ¿Para que se destruya así? ¿No, encima en el equipo? No. ¿Por un atraso miserable? No, no. ¿Por un atraso miserable? Un atraso infrigible días del tránsito para estar acá junto a ustedes. Bueno, se provoquió un accidente. ¿Vinera más temprano? ¿No tendrías motivo para hacer eso? Arrienda, un departamentito acá cerca. Es tan fácil. Arrienda, tubulín. Apenas puedo pagar la casa que compré. Pero te rendí un depto. Hasta necesito otra vida para pagar esa weá. Te arrendí un depto cosplayer. No la podís vender. Acima se viene mi mamá a ir a Santiago, tengo que arrendar un departamento de ella. Arriéndate una pieza ahí, po, mamá. Sí. Arriéndale una pieza por acá. No. Una pieza cosplayer. No, hombre. Le llamas la pieza cosplayer. ¿Qué te pasó? ¿Qué? Me agité en la escalera. Venía ahí en moto, güey. Sí. Pero me subí, pues, güey. Ah. Buena. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, te calcule mal. Estaba haciendo deporte. ¿Hiciste ejercicio hoy día? Estaba haciendo deporte. ¿Qué te tocó hoy día? Me vine por otra ruta. ¿Qué te tocó hoy día hacer? No, hoy día puro combo. Puro combo. Puro corneto. ¿Qué te gusta a ti que te pegue? Hoy corneto. No es por día sana. Hoy día entrené solo. No me pegó nadie. Yo pegué. Exacto. Pobre persona. Pobre persona. ¿Te sientes preparado por una mucha callejera ya? ¿O todavía no? No, yo soy cobarde. Yo prefiero arrancar o calmar las cosas o hacerme amigo a la persona. Pero si en la pelea... ¿Qué entonces te estás entrenando? ¿Para qué te estás entrenando? Me relaja. Y de paso se esculpe ya el cuerpo de 32 años que tengo. Pero por ejemplo, sobre la pelea en la calle. Yo por lo general, las veces que he tenido conflicto en la calle, siempre hemos terminado amigos. Y si es inevitable. Incluso nos damos el celular después. Y si es inevitable y tienes que pelear sí o sí. Debe una pelea curada, entonces la queda tan involucrada. No, no, no. Completamente solo, de la mañana. Porque esos desenlaces que terminan haciéndose amigos, los que parten peleando... No, porque son justos que coinciden que dos personas con carencias se juntan y se complementan. Entonces al final, en vez de resolver todos los golpes, conversamos. Y yo sabía que nos hemos juntado varias veces. ¿Hacen juntas? Como lo que estábamos hablando nosotros. Bueno, vamos a hablar de eso entonces yo también, pues de las juntas. Te juntaste con los compañeros de colegio. Te juntaste con tu ex compañero de colegio, ya que el ministro la reina... Sí, habíamos juntado con dos compañeros. El ministro sacó plata de todos nosotros, de todos. ¿Viste eso? Y los mismos alumnos de Harvard lo desmintieron. Dijeron, no, a estos golpes lo invitamos hace un año. Cuando no era ministro. Y en calidad de... Y lo que dijo él, de que no, si sirve igual para el ministerio, sirven los contactos. Arriba y está más encima. Los contactos que podía hacer en Harvard. No, pero los contactos que él va a hacer allá no sirven a nosotros. Ah, sí, que vaya con la plata. Que vaya mejor. ¿Vas que final para nosotros? Hoy no me pude duchar, no me pude duchar. Y de verdad que lo siento. Hice deporte y me vine así porque estaban... Habían dos personas. Ah, pero esa... Y yo soy tímido. Esa práctica es súper habitual acá. Ah, ¿sí? Ya es como recurrente, ¿no? Sí. Pero digo yo que... ¿Qué pasa con el aseo de los 40? ¿Qué pasa con la higiene personal? Esa práctica es muy habitual acá. ¿Qué pasa con la higiene personal de los 40? Y comienza en la mañana. Partimos. Hoy vamos... ¿Qué hiciste? Hablando en serio, me disculpo por el horario. Te clajate. Bueno, te queremos. Te clajate. Te clajate. Te clajate. Gracias.